Aprovecha que el mejor fin está en Electra. Son los meses más lluviosos, amenazantes nubarrones se postran sobre los rascacielos. La cancha no está en buen estado. El fiel vigilante del Rommel Fernández, este felino que lleva años resguardando el corazón del fútbol panameño, vuelve a recibirnos cariñosamente como todos los años. También en pleno estadio, un secreto bien guardado, sitio donde se forjan a los próximos campeones. Tierra de grandes leyendas del boxeo, recuerdan siempre al gran campeón mexicano. Lo mejor de México, Julio César Chávez, lo demás que formen fila. Martino no pierde detalle de los penales antes de la conferencia. Panamá será su última salida del año.